Estos son los siete integrantes por Santander que representarán al Departamento en el Congreso de la República. Por el Partido Liberal, tres curules, con Nubia López, quien obtuvo la votación más alta con 70.020 sufragios. Le sigue Víctor Manuel Ortiz con 56.667 votos y Edgar Gómez Román con 42.407 votos. El Partido Centro Democrático obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes, Óscar Villamizar con 37.068 votos y Edwin Ballesteros con 17.000 810. En esta lista, Liliana Botero de Cote está en el tercer lugar con 138 votos. Por la coalición alternativa se obtuvo una curul con Edwin Fabián Ortiz, quien alcanzó una votación de 19.953. Y por el Partido Cambio Radical, una curul, representada en Ciro Fernández Núñez con 23.646 votos. Porque el tema nuestro era con el Partido Conservador, ¿cierto? Y este candidato que fue desprocurador, Isnardo Jaimes, amigo mío, muy querido, muy fuerte. Pero mientras en lo departamental iban en el 85%, un ejemplo, en Florida Blanca iban en el 70 y pico, Piedecuesta iban en el 70 y pico y yo, Dios mío, yo todavía no cantaba victoria. Hasta el último boletín, porque Florida Blanca es muy conservadora. Esos resultados se dan luego del 99.96% de las mesas informadas en el departamento de Santander.